Música Amigos del campo, tengan a ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, como siempre decimos, el programa por excelencia de los productores entrerrianos con noticias, comentarios, opiniones y por supuesto todo el quehacer del campo entrerriano. Sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Vanificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo, está en Roberto Fleitas, 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Música 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 ¡Un trago en quinta! ¡Un trago en quinta! Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Vésel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Villa Mantero, gestión Hernán Nis. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario, Senador Provincial, Horacio Amavet, Frente Justicialista, CREER. Maíz de segunda y tardío, el RIN de promedio tuvo un leve incremento. Según informó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Ciber, el rendimiento promedio provincial tuvo un leve incremento de 100 kilogramos por hectárea con respecto a lo reportado hace 15 días. actualmente se posiciona en 4.600 kilogramos por hectárea, por lo tanto, se detecta un incremento interanual del 4,9% en relación al promedio del último quinquenio. Por otro lado, el Ciber publicó las primeras proyecciones de lino en la provincia, las que indican que la superficie implantada en el ciclo 2021 se posiciona alrededor de 9.500 hectáreas. Además, el informe sostuvo que el estado fenológico abarca desde B2, dos pares de hojas, alotes enramados. En el transcurso de los últimos 15 días, no se han detectado cambios importantes en la condición general del cultivo, estimándose que a nivel provincial se ubica en muy bueno 28%, bueno el 69% y regular el 3%. Los principales inconvenientes se relacionan a inconvenientes en la implantación, en las siembras tardías, e incluso hubo que resembrar parte de algunos lotes como resultado de los excesos hídricos en el sureste y el impacto de las bajas temperaturas del mes de julio. Centrales meteorológicas, eje de capacitación en la Escuela Horacio Mann de Isletas. El encuentro se concretó en horas de este lunes con alumnos de sexto y séptimo año de esta Escuela Agrotécnica, con el fin de actualizar sobre el funcionamiento de cada estación y el uso de datos que son generados por esta red de centrales. Esta capacitación surgió a pedido de la materia Tecnología de la Información y Comunicación, a cargo de la profesora Dana Olivera Taleb, con el fin de que alumnos conozcan más en detalle sobre este tipo de tecnología, destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas, especialmente al contar con una de ellas instaladas en el establecimiento. El gerente, el ingeniero agrónomo Héctor Martínez, explicó qué es la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, su funcionamiento y quiénes integran esta entidad que representa a cada uno de los eslabones de la cadena agrícola, pasando desde el productor hasta llegar al exportador. El ingeniero en sistemas Luis Altamirano, realizó de manera práctica una exposición sobre el funcionamiento de cada estación y los sensores que poseen, tanto las centrales básicas como las completas. Repasó también cada uno de los espacios de información que posee la nueva web de la Bolsa para ser consultada en forma gratuita, incluso para los informes de aplicaciones. Por su parte, el ingeniero Pablo Fontanini focalizó que se hacen con los datos meteorológicos que son generados por la red de centrales, donde mostró los mapas semanales, tanto de distribución de lluvias como los de balance hídrico. Alerta por la bajante del Paraná, ¿qué pasará con la producción de arroz? El río Paraná forma parte de la denominada Cuenca del Plata, considerada como la cuenca más importante de la Argentina y la segunda en importancia del continente, debido a que forma parte de cinco países, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La actual situación de bajante pronunciada trae aparejados impactos productivos y ambientales, dentro de los cuales la captación de agua para regar las arroceras es uno de ellos. Toda la producción de arroz que se realiza en la Argentina se hace bajo riego por inundación. Por esto, el actual escenario hidrológico puede impactar en una nueva campaña, debido a los problemas para la captación de agua, sobre todo aquellas que riegan desde el río Paraná. Un estudio realizado por el Grupo de Recursos Naturales del INTA, Corrientes, determinó que la superficie ocupada por el río Paraná en la actualidad, julio de 2021, es de 253.000 hectáreas, unas 150.000 hectáreas menos, en comparación con las 398.000 hectáreas que ocupan un año normal, según la evidencia satelital. Son 29 precandidatos del agro que buscan lugar en la política. Aunque menos de la mitad tienen posibilidades reales de acceder a esas bancas, el informe de la Fundación Barbecheando dice, con 29 precandidatos en total vinculados al agro en las listas de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, hacemos por Córdoba, lista del gobernador Schiaretti, Avanza a Libertad, liderada por José Luis Spert, Más Valores, Sitia Joton, Socialismo y Partidos Provinciales, el sector agropecuario podría contar con una mayor representación en el Congreso luego de las elecciones generales legislativas de este año. A pesar del amplio espectro de espacios políticos en los que se encuentran los precandidatos vinculados al sector, la mayor parte de ellos están en las filas de Juntos por el Cambio, más de 15.000 productores agropecuarios, más de 6 dirigentes gremiales o cooperativistas, tres agrónomos, más de 7 con algún antecedente en la función pública, vinculado a la producción agropecuaria, entre ministros, secretarios, directores provinciales y nacionales y varios relacionados a los agronegocios en forma profesional o con vínculo familiar, pero todos con un interés y conocimiento en común, el campo. El 75% de la cuenca del Paraná está afectada por sequías. En este sentido, el informe detalló que el 75% del área de la cuenca del Paraná está afectada por sequías moderadas a excepcionales que equivale a 70 millones de hectáreas. Vale señalar que esta situación crítica afecta la navegación fluvial, las tomas de agua urbana, la generación de energía, la fauna ictícola, el riesgo de incendios y la modificación de cauces y paisaje. En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que las causas son varias, como la falta de lluvias, el aumento de la demanda hídrica, la explotación de la tierra y sequía severa prolongada en el sur de Brasil, Argentina y Paraguay. Con respecto a la cuenca del Plata, los informes arrojan que el 45% se encuentra afectada por sequías extremas a excepcionales. Esta cuenca contempla una mayor superficie y ocupa la quinta parte de Sudamérica, abarcando territorio de cinco países. Continúa la merma de demanda de vacas conserva. Los novillos y los terneros volvieron a marcar los índices salsistas en los remates ganaderos del mes de julio. Continúa la merma en las demandas de vacas de conserva, hecho que provoca un dilema al productor, ya que termina siendo una categoría antieconómica. Paralelamente, se espera para agosto buenos precios para los toros, que en julio estuvieron estables, ya que comienzan las exposiciones ganaderas de reproductores del calendario de Farer, en los que respecta a las vacas de conserva, Julio observó un pequeño repunte sobre los ejemplares comercializados, pero sigue siendo una categoría castigada por los cepos a la exportación. De este modo, muchas tropas no pueden ser vendidas y el precio promedio pagado en julio fue menor a lo que esas mismas vacas costaban en enero de este año. El INTA avanza en la investigación sobre cannabis medicinal. En la Argentina, diversos organismos de ciencia trabajan en el desarrollo de metodologías específicas para la producción de la planta de cannabis y sus derivados, especialmente aceites. Su capacidad y presencia en todo el país le permitirá responder a una demanda creciente de acuerdos productivos con diferentes actores públicos y privados. La planta de cannabis se utiliza desde hace siglos en distintas culturas alrededor del mundo para diferentes fines, entre ellos el medicinal. La investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados tiene oficialmente sólo cuatro años en la Argentina, desde la sanción de la ley nacional 27.350. La ley de cannabis medicinal, nombre que recibe la norma sancionada en 2017, es el marco legal imprescindible para el estudio del cannabis SPP bajo estándares de calidad y control a través de la investigación científica y estudios agronómicos organismos de ciencia y técnicas como el INTA, perteneciente al Ministerio de Agricultura de la Nación, trabajan para la obtención de materiales vegetales, desarrollos de técnicas de manejo y metodologías específicas para la producción de la planta de cannabis y sus derivados, como el aceite medicinal, entre otros. Desde CAME piden que trabajadores temporales no pierdan sus planes. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME pide que se agilice el proyecto de ley que permite a los trabajadores de las economías regionales seguir percibiendo los planes sociales del gobierno mientras realizan trabajos en blancos en los sectores productivos. La preocupación de la entidad está puesta en la falta de mano de obra en los campos durante los meses de cosecha por la ausencia de un mecanismo que les permita a los trabajadores golondrinas realizar las tareas de recolección. Por eso insisten en que un DNU sería la respuesta a este problema ya que se acercan los meses de cosecha a partir de la insistencia de los pequeños y medianos empresarios agropecuarios quienes advierten de la asistencia social desincentiva a los beneficiarios al aceptar un empleo registrado ya que el blanqueo implica la baja automática de los beneficios. Mejora la perspectiva de tambos y queserías en Entre Ríos Entró en vigor un nuevo paquete de normas que regulan la actividad de los establecimientos lecheros que elaboran alimentos de manera artesanal. La iniciativa tiene alcance nacional, está regulada desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el SENASA y se gestó con aportes concretos que se habían plasmado en el plan diseñado desde la mesa interinstitucional para tambos queserías de Entre Ríos En tal espacio, integrado por expertos del Ministerio de Producción, SENASA, Agricultura Familiar, INTA, Colegio de Médicos, Veterinarios y las Facultades de Agronomía y Alimentos se había concretado el programa para relevar cuencas que incluyó, por caso, saneamiento de animales, mejoras de salas de elaboración y madurados con asistencia del gobierno entrerriano. En torno a estas novedades se llevará a cabo una conferencia virtual donde se abordará la implementación del nuevo marco normativo para establecimientos familiares y o comunitarios. Realizan estudios de niveles de agroquímicos en Entre Ríos a través de la línea de proyectos interinstitucionales en temas estratégicos. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación financiará el proyecto inventario de niveles de agroquímicos en matrices abióticas y bióticas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que involucrará el trabajo coordinado de 10 instituciones nacionales de ciencia y tecnología. La Universidad Nacional de Mar del Plata, junto al CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otros, estudiarán el estado actual de los niveles de agroquímicos en matrices bióticas y abióticas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Se realizó un encuentro en la Mesa Apícola-Gualeguaychú. La Municipalidad de Gualeguaychú se encuentra desarrollando mesas de trabajo por cadenas de valor con el fin de alcanzar los objetivos de promover y potenciar en el ámbito local la producción sostenible, el comercio justo y el consumo sano. En este marco se llevó a cabo la Mesa Apícola, de la cual participaron productores locales quienes mantuvieron un intercambio y proyección de futuras acciones conjuntas frente al personal. El consumo de miel de abeja goza de cuantiosos beneficios para la salud. No obstante, es importante conocer el origen de la misma, priorizando siempre la producida a nivel local, evitando así productos que se comercializan como similares, tales son las mieles adulteradas. Judiciales allanaron dos firmas de Gualeguaychú por presunta defraudación fiscal. El Juzgado Federal, AFIP y DGI y Gendarmería Nacional llevaron a cabo cuatro allanamientos en simultáneos en los domicilios comerciales de las empresas Unión Cerealera, Sociedad Anónima y Agropecuaria Sur, Sociedad Anónima. Es por una posible defraudación al Estado que superaría los 40 millones de pesos. Ambas firmas representan un mismo grupo económico y pertenecen a la familia Veronesi, oriunda de la localidad de Gualeguaychú, se precisó. Victoria Bailo, dimos respuesta rápida y efectiva a una situación crítica. El Ministro de Producción, Juan José Bailo, participó del cierre del comando desde donde se combatieron y controlaron los fuegos desatados en zonas de islas entrerrianas ubicadas frente a la localidad de Villa Constitución, Santa Fe, que afectó una superficie cercana a 1.500 hectáreas. El Ministro recorrió el área afectada junto al Ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Zuckerman, y tras volar en helicóptero sobre el escenario de los incendios, dijo, dimos respuesta rápida y efectiva a una situación crítica y lo hicimos fruto de la coordinación de tareas entre ambas provincias, lo que involucró el trabajo de medio centenar de especialistas a quienes debemos agradecer por su esfuerzo, entrega y dedicación, dijo el funcionario. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, generitos de dulce de leche, mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo, está en Roberto Fleitas, 288, y sucursal céntrica de calle Uchitel. Bueno, seguimos con otro de los sorteos del precio mayorista de aquí, de la localidad de Baza Bilbaso, el supermercado que más ha crecido, el supermercado que mejor vende a los mejores precios, y el supermercado que más vende, y estamos nuevamente con Yamina para otro de los sorteos que tenemos para este mes de agosto. Sí, bueno, esto se da porque el martes 10 cumplimos un año, así que es una manera de devolverle a la gente en agradecimiento por habernos elegido, así que bueno, se fueron haciendo distintos sorteos. Hoy se van a hacer dos sorteos, o sea que van a ser dos órdenes de compra por 3.000 pesos. Acá traje los secretarios para sacar. Sí, puede ser el secretario, puede ser el secretario. Lo cual es lo que viene, va a ser un sorteo por 3.000 pesos y un sorteo por 6.000 pesos. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos entonces al primer sorteo, lo tenemos aquí a Ciprano y a Leopoldo, los chicos que también han venido en este día a sacar los numeritos de la suerte para ver quién es el adjudicado. Recordamos entonces que vamos a tener dos sorteos de 3.000 pesos cada uno. Vamos entonces a sacar el primer bono del primer sorteo. A ver, Cipriano. Ok, ya va. Bueno, sí, mirá. ¿Uno? Sale, sale, sale. Bueno, muy bien. La ganadora es Martina Jessica, el número termina en 695. Bueno, queremos contar también que es un ticket porque, digamos, fue la verdad que nos desbordamos y se nos acabaron los pupositos. Igual ya mandamos a hacer, pero entonces a Cipriano le pedimos que pongan en el ticket para que puedan salir todos. Sí, porque estamos abajo de economía. Porque está la mejor economía, perfectamente. Bueno, entonces es Martina Jessica y el celular termina en 695. Perfecto, ese es el primer adjudicado y vamos al segundo bono de adjudicación para otro de los afortunados del precio mayorista. A ver. Ahí está. Bien, bien. Ah, no, uno nomás, uno. Ok. Uno. Ahí está. Hay ganadores. Perfecto. Ahí está. Hay ganadores. Roxana Mitchell. Roxana Mitchell. Roxana Mitchell. Y el celular termina en 644. Bueno. Así que bueno. Estos son los dos ganadores entonces. Uno es Jessica Martínez y el otro es Roxana Mitchell. Que van a tener que pasar a retirar el premio. Una hora de compra de 3.000 pesos a partir de mañana cuando ellos quieran. A partir de mañana. Y bueno, ¿qué tenemos de ofertas del precio mayorista para esta semana? Bueno, la oferta de la semana, digamos, la oferta estrella es la cerveza Múnich, la lata de cerveza Múnich de 473, 2 por 1. La lata de cerveza sale 79,99, pagás una cerveza y te llevas dos. O pagás un farro y te llevas otro farro. Eso da elección del cliente. Y la novedad es que incorporamos juguetes para el día del niño. Así que ya a partir de mañana ya pueden pasar por el precio mayorista a ver y a conocer, hay juguetes desde 299 pesos. Tenemos para todos. Así que a la gente de Basa Bilbaso, le recordamos que a la hora de elegir y comprar su juguete pase por el precio mayorista que seguramente va a tener uno de los mejores precios de la zona. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por el sorteo y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, entonces muchas gracias por invitarnos. Perfecto, seguimos con Ámbito Agrario. Gracias por ver el video. Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad de Villa Mantero Gestión Hernán Nis Atención Basa Bilbaso Escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520, visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario Auspicia Ámbito Agrario Senador Provincial Horacio Amavet, Frente Justicialista Creer Bien amigos del Campo, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos la semana que vienen, que tengan una buena semana, Dios los bendiga y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.